¡Rico! Tanto escuchar tu voz, tanto mirar tus ojos, tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte, y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento, que me hizo comprender, que tú eras para mí Mi pequeño amor, nunca te olvidaré Mi pequeño amor, a tu lado estaré Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré Dame un besito, sabrosito Highway, display, el espectáculo móvil más buscado Eso Quise decirte adiós Más al mirar tus ojos, tus lágrimas de amor Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré Carme, ese rumor en tus mejillas Carme, que ya no puedes ocultar Carme, mira que hiciste con tu vida Carme, has confundido tu razón Noches perdido Noches perdidas, mañana sin sol Horas fingidas por algún señor Horas fingidas por algún señor Besos pagados, caricias Les saluda Les saluda La voz que representa el circuito radial más ranqueado de Venezuela Rumela Les habla José Antonio Castillo En esta oportunidad Quiero recomendarles a la gente que Sabe lo que hace Con ustedes Highway, display La maquinaria La maquinaria DJ Junior Noguera Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito Noche Iglesias Noche Noche Y noche Si appunto Noche Se que su amor Noche Noche QuéSTo A tu medida A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida, a tu medida es mi amor A tu medida, a tu medida mi corazón A tu medida, a tu medida es mi amor A tu medida, a tu medida mi corazón Highway 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 Fix play ¡Gracias! 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 Displank punto A DJ Junior ¡Sao! DJ Junior Noguera Bajó una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré todo Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabon a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Miren, observen, critiquen Que les quede bien claro Que somos Highway Display Solo te quiero decir Que te siento mía Hermanita mía Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Es tu mamita, mamita mía Eres el cielo temprano y mi alegría Lindo flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Mita muñeca de porcelana Tu frío soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Mamita No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Juraste, juraste conmigo Después que toda te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Highway, display El espectáculo móvil más buscado Perversa Siempre mintiendo Siempre mintiendo Siempre mintiendo No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Juraste, juraste conmigo Después que toda te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Highway, display Estamos preparados Hasta para la tercera Guerra Mundial Ella pasó por aquí La vi llegar madrugada Vino en un carro sin luz Se despidió en la ventana Yo solamente no quería verla Daría el alma solo por tenerla Su cuerpo ardiente en mis noches en vela Quema mi mente y mi piel enerva Ella, como la quiere Ella, como la quiere Ella pasó y me miró Como quien mira una piedra No sé siquiera si dio En mis ojos mi tragedia Ella es culpable con sus amoríos De mi locura, de mis desvaríos Ella es la única en tener mi vida Entre sus manos como una verida Highway Sabor, tripeo y caña pareja Una tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Y lo cobré Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor y la mía Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha mira como en todo Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho de amor y de miel RICO, RICO Highway Display Todo fue muy bello Mientras él me amó Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Voy sola sin él Y extraño mis noches Te amo Y también Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho de amor y de miel De amor son mis ansias De miel Mis deseos Hoy me arrepiento De lo que pasó Fue maravilloso Mientras existió Más tengo una pena Al estar sin él Y es que me hace falta Su amor Y su miedo Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Tome tus caricias Muchacho de amor y de miel Hoy Al control de los Denon Cuatro mil quinientos DJ Junior DJ Junior Noguera Hay güey Ya tú ves Qué pasó Que hay en tu red Inremediablemente De ti Qué hay de ti Te esfumaste así Tan de repente Y siempre estoy señalando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tontuya Y siempre estoy amándote En silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Pervidas Pervidas Entre tus brazos Tucha Siempre Y te ves Otra vez No sé si fue casualidad O suerte Y otra vez Te perdí Tal vez jamás Yo volveré A verte Y siempre estoy Soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tontuya Y siempre estoy Amándote En silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Pervidas Aquí está En vivo Y en pleno escenario El display móvil Más buscado El más visto Por la juventud Venezolana ¡Ay, güey! Aunque mentiritas, ¿no? Junior Noguera DJ Está muy bien Molestando No está muy bien Que yo que te entregué Mi vida Debe aguantar Que tú te veas Con tu amiga Y aunque mi amor Es grande, grande Y no es tan ciego Para no ver El mal papel Que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Que con mi amor Tú estás jugando ¡Sí, señor! Es DJ Junior Junto a Highway Display No me digas Quiero ¡Ay, qué va esa! No está muy bien Que tú me estés engañando Ahora que yo Ya te traje a mi casita Que oficialmente Mi papá ya te ha cesado Como mi novio Y el cuñado Y mi hermanita Esa mujer Con la que tuviste amores Y que una vez Se cruzó en nuestro camino No puede ser Que te siga conquistando Y que tú dejes Que me siga molestando No está muy bien Que yo Que te entregué Mi vida Debe aguantar Que tú te veas Con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande Y no es tan ciego Para no ver El mal papel La verdad Que con mi amor Te estás jugando No me diga que no me gusta No me diga Que no me gusta Una noche me dejaste, bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste, oí tu voz pidiendo más amor Y la arena sobre lejos y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte, inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte, más la ilusión ofusta la razón Solo puedo recordarte, bajo la luna testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena, morir por ti envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Al control de los Denon 4.500 DJ Junior Highway Display Estamos preparados hasta para la tercera guerra mundial Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Para contrataciones y mayor información Comunicate con DJ Junior 0-416-313-5270 High Way Display Escuchen bien High Way Display DJ Junior Noguera Si quieres mi amor Mi amor sincero Tendrás que jurar Tu amor primero Si quieres mi amor Mi amor primero Tendrás que jurar Tu amor sincero Yo ya me cansé De andar llorando Porque alguien me amó Solo jugando Yo ya me cansé De andar jugando Jugando el amor Después llorando Y no me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte Con un capricho de amor Y no me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte Con un capricho de amor Yo quiero sentir Profundamente Tu amor de verdad En cuerpo y mente Yo quiero sentir En cuerpo y mente Tu amor de verdad Profundamente Profundamente Más tengo el temor De ilusionarme Y que llegues tu A traicionarme Más tengo el temor De traicionarme Porque llegues tu A ilusionarme No me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte Con un capricho de amor Y no me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte Con un capricho de amor Atención, escuchen bien 0416-313-5270 DJ Junior Noguera DJ Junior Noguera Ven, 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 ven a darme amor Amor, ven, pa ilusionarme Ven, 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 ven a darme amor Amor, ven, pa consolarme Ven, 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 ven a darme amor Amor, ven, pa ilusionarme Ven, 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 ven a darme amor Ven, 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 ven créate Y no en bebés Diría Junior Noguera Y los demás Jürgen Noguera